Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores empresarios, exportadores y público emprendedor. En esta oportunidad les presentaré el PDM Chile. Este es el contenido. Pues tenemos información general y estadísticas, logística, requerimientos, acuerdos comerciales y cultura de negocios, análisis comercial, oportunidades comerciales en el mercado chileno y el plan de acción. Bueno, iniciemos. El mercado chileno está compuesto por 18 millones de habitantes, tiene la moneda oficial, es el peso chileno, el PBI es aproximadamente de 456 mil millones de dólares y el PBI per cápita es el mayor en la región de Sudamérica, el cual tiene un valor de 24 mil 797 millones de dólares aproximadamente. Ustedes pueden apreciar que las exportaciones no tradicionales, así como las totales, han ido disminuyendo, pero eso no significa que el mercado chileno sea una mala opción y se pueda utilizar como un mercado de ensayo, un mercado de entrenamiento y de aprendizaje, en el cual ustedes puedan adoptar o adaptar sus productos locales a mercados internacionales. Tenemos, por ejemplo, que al 2016 las exportaciones fueron de 1.008 millones de dólares y las exportaciones no tradicionales fueron de 619 millones de dólares. En cuanto a su geografía, está compuesto por 15 regiones, las principales la región metropolitana de Santiago, seguida por la de Valparaíso, también está Antofagasta y con Termina Bio Bio. Todos ellos acumulan casi el 70% en cuanto a la población y el PBI chileno. Entonces, si queremos realizar una segmentación a través de la geografía de Chile, el resultado sería ingresar al mercado de la región metropolitana de Santiago, es decir, donde se encuentra la capital, Santiago de Chile, porque aborda más o menos el 48%. Entre sus principales países exportadores tenemos a China, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Alemania. La demografía está compuesta sustancialmente entre los 25 y 54 años de edad. En cuanto a las clases socioeconómicas, en millones de habitantes, podemos observar que la clase C y D es la que mayor abunda en Chile. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, según los sectores, podemos diferenciar de mercados europeos o de mercados americanos, ya que en estos mercados que menciono, normalmente lo que prima o prevalece son las exportaciones agropecuarias, las textiles y las pesqueras. Pero hay ciertas diferencias en el mercado chileno. El primero no es las exportaciones agropecuarias o agroindustriales, sino el sector químico. Después, también podemos apreciar que como tercer sector no tradicional está el metalmecánico. Continúa minería no metálica y recién textil y ciberometalúrgico. Bueno, estos son los acuerdos comerciales en vigencia de Chile, son 26. Si lo comparamos con Perú, no superan, porque nosotros tenemos 19 en vigencia. En cuanto a los acuerdos suscritos y en negociación, Chile tiene un total de 8, 4 en cada una de estas situaciones, o el estatus de negociaciones comerciales. Podemos decir, ustedes pueden apreciar ahí, está en modo con asterisco al lado, Canadá, China, Corea del Sur y Unión Europea. Eso quiere decir que estos mercados, si bien ya tienen un acuerdo de libre comercio, se van a profundizar. Esto quiere decir que Chile va a negociar mejor apertura comercial con estos países, a pesar que ya tienen TLCs. Es lo que Perú está realizando, por ejemplo, con Brasil, que es profundizar el TLC que nosotros tenemos en el marco del marco sur, pero ahora a nivel bilateral. En cuanto a la cultura de negocios, el empresario chileno es hábil en los negocios, tiene una postura estricta y centrada, y está orientada siempre a concertar negocios a mediano y largo plazo. No muy distinto a otros mercados latinos, como el colombiano, el panameño, que son más a corto plazo. El negociador chileno también valora mucho la puntualidad, la formalidad, las relaciones personales, y la confianza con su contraparte. Y al negociar, suelen manifestar abiertamente sus posiciones y cuestionamientos, sean estas positivas o negativas. Los requerimientos, las condiciones de acceso al mercado. Como les comentaba, uno tiene que adaptar su producto. Para ello hay ciertas regulaciones o barreras, tanto arancelarias como no arancelarias. En temas no arancelarias, tenemos lo que es la seguridad alimentaria, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de manufactura, todo ello en el marco de las medidas sanitarias y fitosanitarias. El tema del derecho de propiedad intelectual, la sanidad pesquera, lo que es correspondiente a reglamentos técnicos, normas voluntarias, como por ejemplo, el tema de las certificaciones orgánicas es voluntaria, porque tú puedes ingresar a ese país, pero tu cliente no quiere de esa manera, quiere que tú también tengas la certificación orgánica, la de comercio justo, entre otras certificaciones voluntarias. Y la evaluación de conformidad, que es por ejemplo, cuando tú quieres certificar que tu producto es orgánico, tienes que acudir a un organismo evaluador de conformidad. Y eso está dentro de la página web de INACAL. Y tenemos los procedimientos aduaneros per se. En cuanto al índice de desempeño logístico de Chile, este se ubica en el puesto 46, mientras que Perú en el 69, de 160 países. En cuanto a las vías de transporte que mayormente utiliza el peruano, respecto a las exportaciones no tradicionales, tenemos que prima las exportaciones vía marítima, con el 83%. Los principales puntos de entrada o de acceso son el puerto de San Antonio, Valparaíso, Mejillones e Iquique. Entonces, con esto podemos concluir que estos son los puntos de entrada por excelencia para ingresar al mercado chileno. La siguiente vía es terrestre, con un 14%, y los principales terminales terrestres o de ingresos son Arica, Iquique y Antofagasta. Y el 3% vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Santiago. Ahí ustedes pueden apreciar una tabla en la cual se mencionan los tiempos de tránsito, con quien puedes cotizar el tema de la agencia naviera, agentes de aduanas, también todos estos operadores de comercio exterior son necesarios para poder trasladar tu producto y transportarlas. Mayor información en esa fuente, que es una plataforma elaborada por POMPERÚ, de rutas marítimas y rutas aéreas, que también no solamente te dan el tiempo de tránsito, ni tan solo a quién debes de acudir, sino también los costos aproximados. Bueno, empezamos con el análisis comercial. A nosotros, como Perú, y nuestra oferta exportable, nos interesa saber el sector alimentos y bebidas. ¿Cómo está el sector alimentos y bebidas del mercado chileno? Ustedes pueden apreciar una canasta. Los alimentos, mayormente el consumidor chileno consume 400 gramos entre pan, cereales, arroz, papa y legumbres. 222 gramos de frutas, entre las que prevalece el tomate, lechuga y zanahoria. Más de 100 gramos respecto al consumo de frutas. Y 330 mililitros en cuanto a productos lácteos. En relación a frutas, compran o demandan bastante banano, manzana y naranja. Entonces, quizás haya oportunidad para exportarles bananos. Entre los canales de distribución más importantes de toda esta relación, pues están el importador, distribuidor, el distribuidor especializado, los supermercados, tiendas de descuento, de conveniencia, las tiendas especializadas también, las tiendas de barrio, quizás están más en contacto con el consumidor final, pero para nosotros como exportador, pues no podemos llegar hacia ese punto de venta. Y el sector ORECA, que está compuesto por hoteles, restaurantes y servicios de catering. Continuemos con volumen de ventas. Al 2016, Chile registró una facturación total de 37,5 mil millones de dólares. Unas ventas anuales a través de supermercados solamente de 15 mil millones. Esto significa que casi el 50% se vende a través de las plataformas retail, los supermercados. Las tendencias del mercado. Existe un mayor consumo de manzana, plátano, uva, palta, aceite de oliva, lácteos, carne de cerdo y pollo. A lo que mencioné del plátano se están incorporando lo que es la manzana, la uva y la palta. Entonces, tenemos oportunidad de crecer en nuestra región. Hay que también rescatar o resaltar que en estos mercados no tenemos tantas barreras culturales, tenemos el mismo idioma, entonces es un buen mercado. Las principales razones de su incremento en cuanto al consumo de alimentos y bebidas son los productos de calidad con un 43%, esto fue una encuesta realizada por la consultora KPMG y productos naturales o ecológicos que es un 49%, por lo cual amerita un análisis de alimentos orgánicos que es la siguiente diapositiva. Entre los principales grupos tenemos supermercados, importadores, centrales de abasto como Walmart, Cencosud, SMU, Falabella, en importadores Adelco, ICB y Bitfood. Estos podrían ser nuestros principales clientes, entonces hay que ingresar a sus páginas web, llamar y preguntar cuánto cuesta o cuánto están comprando ellos sus productos, claro está cuando ya tú eres una empresa formal. Y los centrales de abasto como son el central Lovalledor, Feria Mayorista La Calera, Terminal La Palmera de La Serena, todas estas ubicadas en la capital Santiago de Chile. En cuanto al segmento de mercado tenemos que Chile ostenta 125.359 puntos de venta en el retail, 51% son supermercados, 16% son tiendas especializadas, 11% tiendas de barrio y 7% tiendas de descuento. Pasemos a alimentos orgánicos, también pueden apreciar en este carrito el consumidor chileno adquiere entre frutas y hortalizas orgánicas, también podemos ver cereales, miel, entre otros productos. En cuanto a los canales de distribución, se diferencian de los alimentos y bebidas especialmente en tres canales, una son las orecas verdes, otra son las tiendas especializadas en productos gourmet entre los cuales se incluye a los productos orgánicos o ecológicos, también los nutracéuticos o los funcionales, considerados como los superalimentos y las tiendas independientes, al igual que las ferias libres orgánicas. En cuanto a volumen de ventas, en el 2016 sostentó 3,4 mil millones de dólares solo en alimentos saludables. de los cuales la participación del supermercado fue menor al 1%, equivalente a 150 millones de dólares. Es decir, que no tiene mucha participación en el mercado o mejor dicho en los supermercados. Lo cual indica que no es uno de los principales puntos de venta si nosotros queremos comercializar o vender productos orgánicos. En cuanto al comercio internacional, tenemos el valor importado es de 16 millones de dólares versus el valor exportado de 266 millones de dólares. Esto quiere decir que mayormente lo producido en Chile se exporta. Entonces queda una demanda insatisfecha. ¿Por qué? Porque también el mismo mercado, el mismo Estado está impulsando bastante el consumo de alimentos orgánicos a través del Ministerio de Salud, entre otros, donde incentivan a la población a comer saludablemente. desde Perú Chile importan frutas, hortalizas, cereales de naturaleza orgánica, especialmente la palta, cebolla, pimiento, aceite de oliva virgen y quinoa. Los principales grupos son ferias orgánicas, tiendas especializadas e importadores. En cuanto a ferias orgánicas, está el mercado orgánico, Ecoferia de la Reina y Mercado Sano, en Importadores, Nuevo Hogar, Healthy Food y Foodies, estos tres serían nuestros clientes como un inicio y las tiendas especializadas, aldea nativa y planta maestra. Ustedes pueden ver que se han insertado unos hipervínculos, cuando ustedes van a disponer de estos materiales van a poder darle click y ver cómo es la forma de presentación del producto. Y, por ejemplo, en planta maestra hay productos peruanos en cuanto a tlaquinoa, cañigua, cereales andinos en particular. En cuanto a segmentos del mercado tenemos 800 puntos de venta minoristas, solo de alimentos orgánicos o productos gourmet, como les mencioné. El top 3 de los canales de comercialización se encuentran tiendas especializadas, ferias libres y tiendas independientes. Lo que hace un momento les dije que es probable que las cadenas de supermercados no sean el principal punto de venta, es cierto. Tenemos que las tiendas especializadas y las tiendas independientes son las que priman en este mercado. El estrato alto y medio es el ABC1 y C2, es decir, los estratos altos que tienen mayor poder adquisitivo. El consumo de Chile se concentra en la región metropolitana de Santiago y la demanda ha aumentado gracias a una mayor frecuencia de compra por las mujeres, que tienen un estilo de vida mucho más saludable. Es importante también ustedes, y si pueden apreciar, el gasto promedio mensual en alimentos orgánicos, que varía entre 38.2 dólares y 76.3 dólares, a comparación de alimentos y bebidas, que es aproximadamente de 46 dólares, que estaba en la lámina anterior. Entonces, podemos ver que hay una diferencia en parte por el precio, un alimento convencional cuesta menos que un alimento orgánico. También pueden apreciar a los productores, a los productores, las regiones productoras de alimentos orgánicos en Chile, O'Higgins, Maule y Bio Bio. Bueno, aquí ahora presentamos al sector textil y prendas de vestir. Por ejemplo, los canales de distribución, el importador y distribuidor también es uno de los que inicia todo este canal de distribución, tenemos a mayoristas, tiendas por departamento, multitiendas, supermercados, grandes tiendas, tiendas de descuento, tiendas independientes o boutiques, es decir, de propiedad de una persona natural o quizás una persona jurídica en particular, las ventas directas a través de catálogos por medio de representantes comerciales y las tiendas en línea. Los principales grupos pueden apreciar a Falabella, París, Ripley y Eurofashion, inclusive con el número de marcas que posee en el mercado chileno y algunas marcas propias, es decir, marcas blancas que ellos desarrollan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Falabella está Basement, Sibila, Jump, entonces aquellas personas que quizás hayan comprado un producto con esa marca están comprándole 100% Falabella, ¿no? Lo mismo con París, con Ripley, tienen la marca Index, Marquis, Baby Harvest, entonces quiere decir que están consumiendo producto elaborado por un proveedor pequeño con la marca de estas grandes empresas, ¿no? El volumen de ventas, tenemos venta total de textiles, de vestir, calzado y artículos de cuero con un total de 3,5 mil millones de dólares. Las ventas anuales de la industria local es de 12,1 millones. Eso quiere decir que a nivel local las ventas son ínfimas, son mínimas. El comercio internacional, ¿no? El valor importado es 4 mil millones de dólares y exportado 517 millones de dólares, ¿no? Es un escenario similar al de alimentos orgánicos, ¿no? Donde mayormente todo se exporta, o mejor dicho, es un escenario distinto, ¿no? Mientras que en alimentos orgánicos casi todo se exportaba, esto casi todo se importa, es al contrario. Desde Perú, Chile importa tichirs, prendas para bebés, suéteres, vestidos, faldas, abrigos y chaquetones. El segmento de mercado está compuesto por estratos socioeconómicos, tenemos que los consumidores de condiciones económicas altas acuden a grandes tiendas o tiendas por departamentos, mientras que la de condiciones socioeconómicas medias, multitiendas y tiendas por departamento es lo que normalmente ellos acuden a estos centros para comprar las prendas de vestir. En cuanto a las multitiendas, es similar a las tiendas por departamento, pero tienen un mercado objetivo distinto. Tiendas por departamento, y además que todos son para consumidores de condición socioeconómica alta y las multitiendas son para el de menor condición económica, sobre todo los de estatus medio y también bajo. El consumo de Chile se concentra en la capital Santiago de Chile y las mujeres demandan 50 prendas nuevas al año. Con el empoderamiento de la mujer y su inserción en los mercados laborales, ha incrementado también el nivel de consumo de las mismas y las cuales no solamente compran para ellas, también compran para los niños, también para el esposo, por eso es que el número es alto. acá está el sector manufacturas diversas, ustedes pueden ver los canales de distribución, los canales de distribución, a ver, en manufacturas diversas cabe aclarar que son subsectores, aquí se ha tratado de priorizar los de mayor importancia o que van a causar mayor impacto en el mercado de destino. Está, por ejemplo, como dice el Perú tiene el potencial para desarrollar negocios en los subsectores de Chile en cuanto a productos para el sector minero, es decir, proveedores de la minería, envases, embalajes y artículos de plástico y materiales y acabados para la construcción. Los canales de distribución que normalmente utilizan los materiales y acabados para la construcción es un representante, una ferretería, centro de almacén, empresa de servicio de mantenimiento y contratistas o constructoras. El volumen de ventas en cuanto a envases, embalajes y artículos plásticos es de 3,8 mil millones de dólares. De las industrias de materiales y acabados para la construcción está entre 9 y 10 mil millones de dólares y de proveedores a la minoría de 4 mil millones de dólares. El 90% son firmas instaladas en Chile pero son nacionales, ¿no? Una de las grandes firmas chilenas es Codelco, por ejemplo, que le pertenece al Estado. Los principales grupos son los proveedores a la minería. En proveedores a la minoría tenemos a Comatsu Chile SA, Cepro Mineral, Incons, Famesa, en relación a envases y embalajes de plástico empresa Carosi, 3M Chile, en materiales y acabados para la construcción Codelpa, Sodimac, SA, importadora ABC SA y los segmentos de mercado, ¿no? Como tal, los segmentos del mercado para, por ejemplo, envases, embalajes y artículos de plástico. El 61% adquiere envases de plástico, 17% de metal y 12% envases de papel y cartón. Entonces, quiere decir que ahí se reduce mi mercado objetivo, ¿no? Con un 61% del mercado total chileno en cuanto a artículos de plástico. El 27% en cuanto a materiales de acabados y construcción, este subsector de manufacturas diversas, abarca, o normalmente se compra el 27% en tiendas retail, 17% en ventas de empresas y 14% asociación de ferreteros, ¿no? Son los principales canales de comercialización para este subsector. Y de proveedores a la minería, los que mayor demandan son las empresas de servicios de transporte, equipos y provisiones y contratistas, así como subcontratistas. Ahora pasemos al sector servicios. Aquí también de la misma manera se ha tratado de priorizarlos. Tenemos a call center, editoriales, marketing digital, desarrollo de software, ¿no? En los canales de distribución que normalmente utiliza un producto o un desarrollo de software, son el canal en línea, canal tradicional o físico, para marketing digital es también canal en línea o tradicional y editoriales tienen los mismos canales, ¿no? El call center tiene el canal en línea como por ejemplo redes sociales, sitios web, directorios web, el canal tradicional como es la ventas o reuniones de presentaciones, los volúmenes de venta. Las ventas del call center registraron 362 millones de dólares y el 42% de call centers se externalizaron, 10% en Chile, 12% en Perú y en Colombia. Eso quiere decir que se ha fragmentado esta industria y se ha tratado de priorizar el core business del negocio, ¿no? Lo demás se ha externalizado. El 8 millones de dólares en cuanto a desarrollo de software, eso es las ventas, ¿no? Se facturó 8 millones de dólares con una inversión en tecnología de información y comunicaciones y cuenta con más de 27 millones de celulares, ¿no? Que tienen, por ejemplo, en el tema de aplicaciones. Ahora, respecto al marketing digital, se registraron una inversión de 161 millones de dólares solo en publicidad online y existe en el campo de editoriales, se registró 7.234 títulos en el 2016. En Chile hay una gran oportunidad para los textos escolares, ¿no? Que cuestan entre 37 a 75 dólares. Los principales grupos. En cuanto a editoriales, tenemos ediciones UDP, ZigZag, Universitaria, en Call Center, Cinerio, Unisono, en Marketing Digital, Digitaria, Digital Meet, Radar, en Software, Sondas, Synapses y Coasing. Los segmentos de mercado. Considerando la primera parte de esta lámina, que más o menos el aproximado en cuanto a acceso a Internet en el hogar es de 70%, los estratos altos tienen o abargan el 83%. Las firmas nacionales están, en cuanto al sector de call centers, las firmas nacionales normalmente se concentran en llamar a aquellos consumidores del estrato alto. ¿Por qué? Porque quieren familiarizarse con su misma entonación, de su misma cultura, de su mismo país. Las firmas extranjeras normalmente son las que atienden al estrato medio y bajo chileno. En los temas de editoriales, el 80% son importados, 20% son nacionales. En cuanto a tendencia del mercado, para el desarrollo de software se espera que al cierre del 2017, el 65% de los chilenos haya comprado por e-commerce. Quiere decir que en este año deben superar esos 65% de crecimiento. Se prevé mayor uso de marketing digital, ya que el cliente está cada vez más digitalizado. Según una encuesta del grupo Nielsen, los consumidores chilenos acostumbran primero a investigar y ver qué productos les muestra estas plataformas virtuales antes de hacer una compra. Quieren siempre corroborar o verificar el precio y también algunas descripciones que te puede dar cuando tú compres vía online. Pasemos a las oportunidades comerciales. En cuanto a oportunidades comerciales que se ha identificado y que se expondrá en esta oportunidad, tenemos piña, quinoa, los que son los insumos médicos y respuestos para maquinaria, respuestos y maquinarias del sector minero. Empezamos con piña. Ustedes pueden apreciar acá las formas de presentación, piñas frescas, congeladas, en conserva, trozadas, también jaleas. El precio de una piña fresca está entre 1,8 a 2,3 dólares. El de piñas trozadas, congeladas, oscila entre 3,5 y 3,8 dólares. El de pulpa de piña congelada de 2,8 a 3,2 kilogramos, dólares, perdón, son 333 gramos, en cuanto a la unidad de presentación. Los productos, conserva de piña en trozos en almíbar, el precio es de 1,8 a 2,3 dólares, más o menos el peso neto es de 565 gramos y jalea de piña. Las estadísticas nos informan que al 2016 se importó Chile 32 millones de dólares. En las tendencias del mercado este producto es una fruta tropical cuya tendencia o demanda está en alza. El crecimiento en el consumo de piña está promovido por el Ministerio de Salud. Los canales habituales de la piña congelada y derivados son supermercados mientras la piña conserva a través de tiendas minoristas y el mercado regular. En cuanto al mercado regular se refiere a mercados tradicionales como los mercados municipales y las formas de consumo y usos. La piña se acostumbra a consumir entera, fresca, pelada y trozada lista para consumir en conserva también en bebidas y como ingredientes en ensaladas de fruta. Los factores competitivos es que el Chile no produce piña entonces es un importador neto de este producto. Existe una buena relación precio y calidad una cercanía como les mencioné hay bajas barreras culturales. El factor distancias nos ayuda bastante a conservar el producto en óptimas condiciones y los principales competidores de América Latina son Ecuador, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Panamá. La cadena de valor en cuanto a nuestra oportunidad de insertarnos en la cadena de valor de la industria de alimentos de Chile están que la piña peruana se transforme en pulpa de piña en almíbar y en jugos. Un dato importante es que las piñas demandadas son de menor calibre que las que se destinan para la venta en fresco. Es decir, usualmente aproximadamente el calibre que se utiliza para piña fresca es de calibre 6 mientras que para hacer piña en conserva el calibre es mucho menor al calibre 6. Las empresas que se han identificado con oportunidad para insertarnos en sus cadenas de valor son con Cawa Foods, Dol o Pets que es mayormente conocido como dos caballos ¿no? Ustedes han consumido ese producto entonces nosotros podemos insertarnos en estas industrias y proveerles de piña para que ellos la transformen y quizás hasta nos vendan la piña en conserva ¿no? Bueno, aquí tenemos la quinoa estas son las formas de presentación los productos como ustedes pueden ver ya listos para consumir quinoa envasada harina de quinoa avena con quinoa pasta de quinoa galletas de quinoa también hay fideos de quinoa entre otros productos todo esto se encuentra en el mercado chileno entonces está bastante avanzado en cuanto a la transformación de su producto ¿no? Las importaciones son de 1,5 millones de dólares en tendencia en el mercado es un superfood por ser un superfood es un alimento saludable y natural se ha posicionado en los supermercados y tiendas especializadas chilenas y los meses de mayor demanda son en agosto y septiembre los meses de menor demanda son enero y febrero esto es mayormente por el tema del año escolar en Chile ¿no? y las formas de consumo y usos el consumo per cápita nacional de quinoa es de 20 gramos es poco ¿no? y el de mientras que en su capital es decir en Santiago de Chile es de 100 gramos pero últimos informes e investigaciones al 2017 en el mes de julio han descubierto que existen ciertos consumidores que consumen más de 100 gramos incluso pueden llegar a 1,5 kilogramos es decir a 1500 gramos como ingrediente la quinoa se consume como ingrediente ¿no? en ensaladas comida vegetarianas panadería repostería confitería moliendas barras energéticas entre otros los factores competitivos también es que es un producto bastante popular del Perú ¿no? es un producto originario a pesar que en Chile también se cultiva quinoa ¿sabían eso? en el 2007 Chile tenía aproximadamente 1400 hectáreas de quinoa pero hasta el año pasado eso se disminuyeron y aproximadamente tienen 706 hectáreas es decir que hay una producción que está en declive entonces nosotros tenemos mayor oportunidad de venderles quinoa a Chile considerando que no necesariamente a Chile se le puede vender quinoa orgánica sino también convencional quizá la quinoa orgánica lo colocamos en mercados no tops europeos americanos pero la quinoa convencional podemos insertarla en este mercado ¿no? ahora el tema del valor cultural étnico y de origen también es bastante importante para los chilenos ellos tienen una gran cultura en cuanto a la responsabilidad social y ambiental por lo tanto van a apreciar y valoran mucho lo que son las certificaciones de comercio justo el principal proveedor es Perú ¿no? de Chile se le sigue Bolivia en cuanto a la cadena de valor nosotros podemos insertarnos a la industria de alimentos saludables de Chile ¿no? de una quinoa peruana convencional quizás exportada a granel podemos en Chile la transformarían en pastas snacks cereales para desayuno papillas para beber bebidas en infinidades de preparaciones ¿no? incluso en la gastronomía también podemos insertarnos aquí podemos ingresar a través de Carosi Ecovida Terrium que son industrias de alimentos en Chile y las marcas Carosi Vivo entre otros como ustedes pueden ver Vivo es una marca ¿no? es de una empresa una industria alimentaria ¿no? de Chile es decir que vamos a formar parte de este producto bueno recapitulando podemos apreciar o podemos concluir e inferir que el mercado chileno es muy importante tiene grandes oportunidades para la piña porque no produce piña para la quinoa porque su producción ha disminuido considerablemente y también podemos ver o podemos haber escuchado el tema de las textiles ¿no? prendas de vestir también es un mercado que no produce mucho es una industria en desarrollo aún muy aparte quizás ProChile entre otros están apoyando incentivando a que desarrollen diseño marcas entre otros aún es su crecimiento es limitado ¿no? mayormente ellos son considerados como un Miami un New York de Chile porque argentinos brasileños van a comprar productos de marcas internacionales en Chile bueno ahora estamos en repuestos para maquinarias y equipos mineros esta es una oportunidad comercial pueden apreciar las formas de presentación y distintos tipos de repuestos que abundan para esta oportunidad las estadísticas nos indican que 201,8 millones fue importado la tendencia del mercado es que el crecimiento en la compra de piezas hechos a medidas está aumentando valga la redundancia quiere decir que si en un comienzo ellos importaban piezas originales ahora pueden también importar piezas a medida es decir que hay un mayor grado de dificultad para hacerlo y es una tendencia que podemos aprovecharla ¿no? nosotros somos especialistas en fabricar no productos originales ¿no? entonces podemos hacer hechos a medida y con los estándares de calidad que nos pidan estas compañías mineras formas de consumo y usos demandado directamente por las compañías mineras o indirectamente por contratistas o subcontratistas vía licitaciones normalmente la oportunidad que se ha identificado no son para atender a las grandes mineras sino para atender a las pequeñas y medianas mineras como un tema de reposición de repuestos ¿no? eso sería nuestra orientación en cuanto a los factores competitivos está nuestra ubicación cercana y que de alguna u otra manera nosotros ya tenemos el know-how al ser un país minero y proveerle de repuestos y piezas en el mercado interno podemos ingresar con mayor facilidad al mercado chilén también tenemos certificaciones ¿no? de calidad como el ISO 9000 incluso de seguridad y salud ocupacional como el ISO 18000 o el OSAS 18000 y las buenas prácticas de manufactura que también son importantes ¿no? y son solicitadas por estas empresas chilenas los principales competidores internacionales son Estados Unidos China Alemania y Suecia en cuanto a la cadena de valor los repuestos peruanos pueden introducirse en la mediana minería como les expliqué entre ellos lo que puede proveer son de zapatas balde cargador cajas de transmisión originales y a medida como también los cilindros y las barras de acero ¿no? una de las posibles empresas donde podríamos insertarnos sería Comatsu ahora para finalizar las oportunidades comerciales de insumos médicos descartables formas de presentación podemos proveer a Chile de guantes desechables de gorros de mascarillas y de batas quirúrgicas las estadísticas nos mencionan como son diversos productos a diferencia de la anterior lámina donde solo había una subpartida arancelaria esta tiene tres ustedes ya deben ser expertos en subpartida arancelaria con la exposición anterior las clasificaciones y demás ¿cierto? entonces el tema de lo que es guantes los guantes están en el 39 26 20 lo que respecta a mascarillas en el 65 05 y gorros 63 07 90 cada uno más o menos podemos sumar esto es 38 millones 28 millones de dólares y 24 millones de dólares es lo importado por los guantes los gorros y las mascarillas las tendencias del mercado nos indican que la importación de dispositivos médicos se mantiene en alza considerando que la producción nacional es mínima y se ha instalado recientemente la firma alemana Renault Medical en el 2017 exactamente en la región de Valparaíso y las formas de consumo y usos los canales de comercialización imperan los distribuidores tiendas especializadas y licitaciones es decir que para poder nosotros proveerles necesariamente va a ser una licitación y al decir licitación ya significa que es pública entonces nosotros quizás vamos a proveer al Ministerio de Salud de Chile de estos insumos centros de salud postas entre otros situados en el mercado chileno al igual que el tema de las piezas y repuestos este también está orientado al reabastecimiento de proveedores y distribuidores de insumos médicos los factores competitivos también tienen una cercanía tenemos una cercanía tenemos las certificaciones de calidad ISO 9000 ISO 18000 que le comenté de seguridad y salud ocupacional y las buenas prácticas manufacturas los principales competidores solo de América Latina están Colombia México y Brasil quiere decir que ya están aprovechando esta oportunidad ya están proveyendo de este tipo de insumos de insumos médicos descartables a Chile y nosotros nos estamos quedando entonces tenemos que ingresar también a este mercado y proveerles de este tipo de productos la cadena de valor en cuanto a insumos médicos podemos insertarnos en el sector salud y proveedores especializados para que proveerles de guantes de limpieza médica delantales cáteres bragas desechables mascarillas cubrezapatos entre otros uno de nuestros posibles clientes o potenciales sería la empresa Nipro para terminar el plan de acción como ya lo mencionó Gustavo Hedoia está en el marco del PENS está compuesto por cuatro pilares internacionalización oferta exportable el tema de facilitación de comercio y cultura de la exportación o desarrollo de exportación al 2019 en este plan de acción se han identificado actividades feriales como Expomin que va a ser desarrollada en fines de este mes y PMA Fruit Trade Latinoamérica que se va a desarrollar en Santiago de Chile en el mes de octubre esta sería la finalización de la presentación en una de las estadísticas en la parte de servicios en mi caso yo soy programador de tiendas virtuales solo mencionaste las estadísticas de sitio web y redes sociales y la parte también de las empresas que contratan yo tendría que asociarme con ellas o contratar con ellas por ejemplo Sonda y que por eso es Unicode también lo ideal en realidad es asociarse siempre como como gran consejo te doy es que tú tengas que asociarte con estas empresas primero o proveerles a ellas en cuanto a todo lo que es el tema de tiendas virtuales pues hay bastantes oportunidades no solamente para un sector porque tiendas virtuales pues hoy en día todos estamos familiarizados con ellos entonces no solamente vas a tener que acudir a estas empresas que acabo de mencionar sino también a los mismos supermercados por ejemplo o empresas más que tengan que ver con el tema de editoriales por ejemplo nosotros tenemos oportunidad de exportar libros pero quizás hay una oportunidad en vez de exportar tus servicios de tiendas virtuales en Chile tratar de fortalecer ese tipo de negocio de editoriales y proveerles unas tiendas virtuales más que todo yo lo veo como un tipo de servicios bastante transversal que no cuenta tan solo con oportunidad en destino sino también de fortalecer aquí ¿no? Y otra consulta puede ser la última en cuanto a calzado ¿cuál es la demanda del calzado chileno por parte de las importaciones peruanas? o sea calzado peruano no tengo ese dato pero igual te lo puedo proveer ¿no? en realidad como ustedes pueden apreciar en el tema de calzados y textiles es una gran oportunidad para el Perú pero nosotros todavía no lo estamos aprovechando el dato que te voy a dar debe ser mínimo ¿no? debe ser menos de un millón de dólares aproximadamente es en miles es lo que recuerdo En la parte del PDM había una parte que decía posibles compradores ¿ya? ¿solamente te dan los nombres o también los datos de contacto de esos compradores chilenos? Nosotros ahondamos hasta la página web ¿no? para que tú puedas en caso que quieras consultar o llamar a ese cliente pues ya queda en productividad ¿no? en tu productividad y quizás si eres una empresa formal ¿no? y si quizás hayas pasado la ruta exportadora ya puedes tocar las puertas de las OSEX ¿no? en este caso de la OSEX Santiago de Chile quien gustosamente te va a atender ¿no? pero eso sí siempre y cuando ya tengas una formación de por medio ¿no? Buenas tardes mi pregunta iba para el tema de Corea del Sur puntualmente yo estoy por cerrar una negociación con Corea del Sur pero yo iba a la presentación a sus dos etapas la primera la del proceso del PENX al 2025 y el proceso que tienen en cada uno de sus cronogramas mire le cuento mi experiencia propia muy breve a mí me ha llevado casi nueve meses adiós gracias estoy por cerrar el contrato ¿ok? con estos clientes de Corea del Sur como ustedes saben no sé acá creo que todos somos pequeños emprendedores no somos grandes empresas somos MIPES ¿ok? entonces yo considero de que si bien es cierto hay instituciones tanto en MinCetur PromPerú produce en todas las áreas en todos ¿no? ADEX Cámara de Comercio etc etc yo creo que puntualmente a nosotros lo que nos falta es un poco más puntualizar en la orientación porque si bien es cierto nos lleva mucho por desconocimiento un proceso tan largo de cerrar un negocio nueve meses y culminarlo muchas veces de que en el camino ¿ok? es que esta orientación sería un llevado de la mano yo he visto lo más concreto si bien es cierto la feria salió de mucho pero son muy costosas salir hacia el exterior a participar de una feria son muy costosas aún así se tengan el auspicio de alguna de un organismo gubernamental pero son demasiado costosas lo más efectivo yo creo es primero la divulgación por ejemplo yo desconocía parte del acuerdo del TLC que estaba vigente en el 2011 con Corea del Sur ¿ok? pero lo que yo he visto que es más efectivo y esto que también porque voy para el otro lado en el caso de los coreanos también desconocían muchas cosas ¿ok? es rueda de negocio ¿por qué no en su plan estratégico fomentan la rueda de negocio que yo las considero son más efectivas son más direccionadas por así decirlo ¿ok? porque en el otro lado hay mucho interés pero desconocimiento a la vez le pongo mi punto mi caso los coreanos son líderes en aloe vera en productos de aloe vera ellos son líderes en el mercado pero ellos estaban buscando frutas exóticas los superfux y desconocían yo soy productor de pulpa de fruta ¿ok? y desconocían mucho de eso desconocían el aguaymanto desconocían la guanábada la chirimoya ¿ok? entonces yo me he tomado la libertad incluso de tocar las puertas de las ócer pero es limitado yo entiendo que tienen muchas preocupaciones grandes preocupaciones pero cuando tú tocas las puertas te derivan te ponen en el contestador pasa media hora y a veces las llamadas son internacionales entonces vuelvo a recapitular yo considero que en ese proceso de orientación debería para nosotros porque nosotros no tenemos la plata que podían tener las grandes empresas ¿ok? para es orientarnos pero de manera dirigida acá hay estos clientes que necesitan este insumo esta materia prima tú lo tienes viene en una rueda de negocio de frente porque también hay otro tema que es el idioma que hay que superar ¿me entiendes? y ese apoyo a eso vamos creo que y en otros países me comenta que eso sí está bien desarrollado entonces eso era mi consulta eso era digamos lo que yo se lo vuelvo a reiterar me ha llevado bastante tiempo no sé cómo será en otros casos ¿ok? gracias gracias por la pregunta ¿cómo hice el contacto con esos coreanos? ¿cómo hice? así es se lo digo a través de otro cliente que lo referenció ¿pero cliente coreano? no otro cliente tengo otro cliente un cliente europeo que participó en una feria llevando mi producto ¿ok? y lo referenció pero fue uno yo mencioné en mi presentación que conocer el mercado viajar a Corea es casi indispensable pero no es la única manera por uno hay ferias que se realizan acá en el Perú como la Expo Alimentaria como la Expo Norte Expo Sur Expo Regional hay muchas ferias que se realizan acá y se trae a importadores no solamente de Corea de diferentes países es una asistencia principalmente para las pymes lo que usted ha dicho el grande no necesita que le traigan al comprador el grande ya tiene oficina de representación en Europa ya tiene oficina el grande no necesita que lo traiga el grande va a viajar tiene otro mecanismo eso es principalmente para las pequeñas y algo básico es como dijo Adder es obviamente pasar la ruta exportadora ver en qué parte de su empresa se encuentra dónde están sus debilidades para ver qué mecanismo de apoyo para fortalecerlas obviamente lo ideal es que su empresa sea lo más fuerte posible lo más estructurada posible antes de tocar a un interesado cliente porque si a usted le falta alguien que conozca el idioma le falta alguien que conozca el tema de desabonaje le falta alguien que no hable inglés le falta todo eso no le va a tocar la puerta a un cliente porque la probabilidad que haga negocios es casi nula y no solamente eso sino le tocará la puerta va a ser nula se prepara regresa y dijo ah usted me vino hace 5 años no, no gracias y aparte de eso usted vino de Perú entonces no atiendo más a otros peruanos que sí están preparados o sea una recomendación es entrar a la ruta exportadora ver qué deficiencias qué cosas pueden mejorar eso también le ayudaría a estar en la base de datos de PromPerú la que a través también de las OCE organizan misiones comerciales no solamente ferias también misiones comerciales y misiones comerciales inversas a veces hay grupos de coreanos que se trae en el marco de la expo alimentar en el marco diferente se puede traer a coreanos obviamente si hay una masa crítica si como usted hay otros 19 hay otros 20 peruanos que son pymes que le interesa a coreanos están en la base de datos de PromPerú le dice yo quiero meterle mercado entonces ahí se puede armar algo no solamente para uno sino para varios de eso se trata también esas son mis recomendaciones aprovechar las ferias que se realizan en el Perú que el costo es mucho más reducido dos estar en la base de datos de PromPerú y tres puedes ir investigando en internet todo eso y cuando esté preparado ahí sí bueno eventualmente ya mandar el correo al consejero comercial cuando haga negocio con la empresa y le puede decir ya estoy vendiendo hace 6 meses a esta persona y quiero que me busque otro comprador entonces va a ser más fácil para el consejero promocionarlo a usted que ya está ingresando al mercado como alguien que sí que me interesaría que probablemente está en la última cadena ya de la venta o que lo ayude a monitorear no sé ha pasado esto con el cliente o verifíqueme por favor si puede a tal empresa que me quiere comprar en fin le puede dar indicaciones de por dónde ir verificar pues la credibilidad de la situación financiera del cliente darle un en fin hay diferentes servicios que también se le puede brindar buenas tardes muchas gracias por el aporte significativo tanto para la presentación de Corea del Sur como de Chile mi pregunta es respecto al mercado de Chile y lo que es es la quinoa hay hay referencias estadísticas de exportaciones hacia hacia Chile de quinoa y la forma que se ha exportado ha sido con una marca ya chilena o se ha vendido a granel las exportaciones de Perú a Chile registro es de 9 mil no de 9 millones de dólares nada más o sea es poco y normalmente se exporta a granel o quinoa convencional como tal lo que se aconseja es que ustedes se inserten al mercado chileno a través de marca blanca es decir provean de la quinoa en envases sin marca aún para que luego allá ya le adhieran la marca entre otros ingredientes o elementos que se necesita para que pueda ser comercializado ¿no? Quiero hacerle una pregunta una pregunta mire hace mucho tiempo están viniendo aquí a nuestro país muchos muchos chilenos yo estuve trabajando en un hotel y todos los días venían chilenos iban y venían iban y venían y yo dije que tantos chilenos hacen aquí en el país ¿no? de repente no quieren poblar entonces le pregunté a una chilena le dije señora ¿le gusta mi país? sí me dijo sí muy bien ¿y a qué se debe su presencia de tantos chilenos que todos los días vienen por aquí? es por la gastronomía era por la gastronomía que ellos querían aprender mucho de la gastronomía la pregunta es si nosotros quisiéramos en mi caso por ejemplo exportar lo que es el aderezo es una una fórmula especial secreta aderezo para apoyos a la brasa ¿tendrá acogida en Chile? y otra pregunta más si es que de repente PROMPERÚ nos puede facilitar como dijo el amigo los países los países que requieren de tales o cuales productos para que nosotros podamos tener una herramienta más eficaz y decir ah bueno este país necesita mi producto este otro país también y de otro país ya poder trabajar con ellos ¿es posible? con respecto a la primera pregunta claro que hay oportunidad en gastronomía y también para el aderezo de pollos a la brasa si nosotros sacamos cálculos tenemos que en cuanto a pollerías instaladas en Chile pues el porcentaje es mucho mayor si lo comparamos con el mercado norteamericano entre otros mercados de la región entonces si hay oportunidad y si más no recuerdo creo que dentro de los perfiles se va a tocar el tema de salsas y aderezos ¿no? otro mercado que también no necesariamente Chile también va a contar con un perfil de producto exactamente para pollerías es el mercado boliviano ¿no? que también el próximo de aquí tres meses ya va a terminar de desarrollar estos perfiles y luego van a pasar a su publicación ¿no? después me comentó acerca del tema de los países ¿no? y los productos identificados por país pues nosotros tenemos como lo expuso Gustavo les dio una ruta de cómo ingresar a los planes de desarrollo de mercado ustedes en su celular pueden buscar o sea googlear una búsqueda PDM Mincetur y ahí van a encontrar los diferentes planes de desarrollo de mercado de estos 11 PDM publicados en cada uno de ellos hay una excepción que menciona oportunidades comerciales y la última perfiles de producto ahí ustedes pueden encontrar investigaciones de mercado de bastante profundidad es decir estudios bastante especializados con información tanto de los productos condiciones de acceso a mercado entre otros aspectos ¿no? entonces si tenemos mediante los PDM podemos mapear oportunidades comerciales por país pero en cuanto al acondicionamiento que tenga que ver con un mapa mundi en cada cual en cada uno de los mercados se pueda identificar o ya esté a disposición del público en general cada oportunidad por país aún no se cuenta con esa herramienta ¿no? pero a futuro internamente se está tratando de adecuar esto ¿no? un formato mundi y poder nosotros insertar ahí o adjuntar los PDM ¿no? por país incluso por perfiles de producto como le mencioné ¿no? que involucra tanto bienes y servicios pero si hay empresas exportadoras aquí que hacen ese tipo de trabajo ¿no? o sea que exportan este producto a pues de Chile Bolivia Colombia México ¿hay? claro claro que hay ya ok muy amable gracias buenas tardes yo tengo dos preguntas una para Chile y una para Corea en el caso de Chile específicamente para el tema de quinoa comentaste que no necesariamente tiene que ser orgánica tiene que ser convencional pero me imagino que están definidos los límites de pesticidas permitidos porque tú sabes que en quinoa tenemos estándar de Europa estándar de Norteamérica y el otro ¿cuál es el que está ingresando a Chile? claro Chile es abierto ¿no? cualquier certificación orgánica sea de la Unión Europea de Estados Unidos cualquiera puede ser ¿no? puedes utilizarlo yo sé que ellos tienen una regulación ¿no? actualmente ellos tienen por ejemplo su propio certificado orgánico pero sus normas técnicas están adecuadas a las normas técnicas que se utilizan para certificarte en Europa para certificarte en Estados Unidos yo hablaba específicamente de la quinoa convencional nosotros acá para exportar quinoa convencional si es Europa te piden un estándar de Europa porque tiene unos límites permitidos de pesticidas para Estados Unidos prácticamente no tiene que tener pesticidas solamente que no necesariamente tiene que tener la certificación orgánica en el caso de Chile ¿tiene límites permitidos de pesticidas o cualquiera? exacto exacto que tiene límites máximos de residuos de plaguicidas claro el LMR ¿no? creo que ProPerú tiene una plataforma también del LMR no sé si ahí contemple Chile pero quizás puedes investigar por ahí o en todo caso en el la entidad encargada de la seguridad alimentaria en Chile que es el Ministerio de Agricultura de Chile es ahí donde ellos indican o publican los límites máximos de residuos de plaguicidas ¿no? todo país cuando no es orgánico tiene que cumplir ciertos estándares ¿no? pero los límites máximos de residuos de plaguicidas varían de un país a otro país ¿no? Chile quizás es uno de los que tiene estándares más altos aquí en la región claro por eso lo preguntaba porque realmente con el tema de la quina ha sido bien complicado este tema de los plaguicidas entonces aunque no sea orgánico si tú lo quieres exportar como convencional igual te piden un análisis de pesticidas entonces si tenemos yo sé que existen los LMR en la página de ProPerú no sé si está Chile bueno lo voy a averiguar gracias por eso es la primera recomendación que le daría en el caso de Corea ya está desarrollado lo que es marca Perú en Corea o sea si yo quiero exportar mi producto lo puedo exportar como producto terminado hecho en Perú y va a tener acogida o mejor sería que yo exporte la materia prima para que allá lo puedan envasar con una marca coreana depende del producto ¿no? estamos hablando de Superfoods de Superfoods depende del producto como le digo el canal de comercialización la respuesta no es única se puede hacer de dos maneras si en el tema de Superfoods el Estado le está dando un especial énfasis en el tema de promoción a nivel internacional eso no solamente en Corea en todos los países la marca de Superfoods el tema es que digamos hay que ver también la idiosincrasia del coreano por eso preguntaba en algunos países digamos en Europa y Estados Unidos ya el tema de marca Perú está como que más reconocido y decir que el producto viene de Perú y lo pones en el empaque le das hasta cierto prestigio y una mejor oportunidad de ventas digamos en el caso de otros países no sé si es que está tan reconocido en el caso de Corea el tema de marca Perú como para si yo lo pongo en mi empaque va a ayudarme como estrategia de marketing a tener una mejor venta porque el coreano lo va a reconocer o es que ellos prefieren digamos que el producto sea un producto desarrollado elaborado envasado en el mismo país o sea a veces hay esas el caso de los chinos por ejemplo nosotros estuvimos exportando en algún momento a China y preferían que diga hecho en el Perú o producto en el Perú porque no confiaban en su propia industria china en el caso del producto en polvo ¿no? entonces porque era maca ¿no? entonces ya te hemos mostrado el problema que hubo con la maca entonces preferían que diga maca hecha en Perú a que diga maca hecha en China entonces no sé si en Corea ya tienen esos conceptos o no como mencioné en mi presentación en el tema alimentos importan gran parte de los alimentos o sea en el tema del sector alimentos si están predispuestos a comprar fuera de Corea obviamente son productos maca quinoa no van a pretender ellos que sea una marca coreana quinoa porque al final el producto es importado yo creo que ahí sería tratar de sacarle una ventaja de ver un tema de marketing el conocimiento de Perú no es muy amplio en Corea sobre todo en las personas mayores quizás sí en las personas más jóvenes pero si hay alguien gente mayores que va en lo orgánico que le gusta la comida saludable entonces poco a poco sí está investigando la procedencia de dónde viene la comida por ejemplo alguien que consume maca en Corea va a estar familiarizado que eso de Perú significa algo más que si viene de Francia o de otro país o la misma quinoa que se está produciendo ya a nivel mundial la quinoa peruana ya tiene un plus porque se sabe que es el origen que tiene una mayor calidad y mayor todo yo creo que poco a poco igual hacia largo plazo eventualmente ustedes como empresarios van a querer que el nombre Perú ahí figure porque no se trata de la primera venta uno tiene que planificar hacia largo plazo a largo plazo va a querer que su producto se diferencie con algo hecho en Perú que algo hecho en Corea la recomendación general es tratar de poner el Perú o el Superfood y ponerla en este paraguas que el Estado está tratando de promocionar Sí, para Chile dentro del plan estratégico de desarrollo de producto yo quería saber si es buena idea o si es como algo competitivo exportar con una marca propia o de repente tiene que ver ya con la negociación con el importador si es que yo si es que quiero exportar con la marca o allá lo ponen Sí, en realidad va a depender del producto y también del comprador si el comprador por ejemplo pertenece al canal retail quizás y sea un supermercado por ejemplo Jumbo, Totus o Lider en Chile quizás va a preferir que tú le vendas marca blanca es decir al vacío envasado pero no con una marca pero si tú lo vendes ya tiendas especializadas o tiendas gourmet en ellos sí puedes colocar tu producto con tu propia marca y eso sería lo ideal por ello que mencionaba en el caso del sector alimentos orgánicos los principales puntos de comercialización son las tiendas especializadas y tiendas independientes que es donde deberíamos atacar nosotros Buenas tardes mi consulta es para Chile y luego para Corea en Chile en el caso por ejemplo yo trabajo por una empresa que exporta quinoa pero analizando la competencia por ejemplo se están enviando quinoas y a granel más o menos a un dólar el kilo y mi consulta es si por ejemplo yo quiero enviar pequeñas cantidades porque conseguí un cliente pequeño allá pero me dice que él por ejemplo tiene bastantes problemas allá para nacionalizarlo mi consulta es si Perú tiene allá un área para yo poder contactarme con él y si me pueden dar una asesoría para poder brindarle al cliente no sé un DDP o algo para poder ganar alguna ventaja con respecto a los exportadores más grandes que exportan el producto más barato va a depender de tu operador si tu operador logístico es un 3PL pues también te puede dar el asesoramiento no solamente en puerto de origen sino también puerto de destino va por ahí en todo caso en temas aduaneros o de facilitación de comercio exterior se pueden contactar con el Minsetur pero la Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior pero allá en Chile no hay una oficina hay la OSEC Santiago de Chile los temas también ellos ayudan en el tema agilizar procedimientos aduaneros pero más ellos apuntan a la promoción comercial no tanto la parte logística pero es posible que de todas maneras te comuniques con ellos y a ver qué solución te dan última pregunta bueno bueno para el señor Bedoya no sé si el Minsetur tiene cuenta con el plan de desarrollo de mercado de China y a través de cierre y ser exportadora tuve la oportunidad de conocer al grupo Santa Catalina que desarrolla misiones comerciales tanto a China Corea y Japón y entonces me parece interesante pero esto lo hace con alcaldes productivos y también con empresarios líderes de las diferentes regiones del país contamos con un plan de desarrollo chino pero es una de las primeras versiones debe tener por lo menos seis años creo y está en agenda iniciar uno nuevo que sea uno más completo como el que hemos presentado no